Llega la doctora Ana María Polo, acompañada por el cantante Henry Santos. Esta noche están aquí para recordarnos que esta es la noche de los dos. En primicia mundial y para ustedes, Daddy Yankee. Y Natalia Jiménez. Y novela. Un intérprete adicto al amor, presentando en exclusiva su nuevo éxito con ustedes, ¡Cristian Castro! Muchas gracias, Cristian Castro. Y bueno, ahora, directamente de la telenovela Dama y Obrero, con ustedes, Ana Lajewska y el famoso comisario de la patrona, Diego Soltano. Las segundas partes no suelen ser muy buenas, pero en el mundo de la música, cuando a un artista lo regresan al escenario, significa todo lo contrario. ¡Recibamos nuevamente a Cristian Castro! El amigo favorito de La Noche va para... Gracias. Ay, es el... Gracias. No, no, gracias. Gracias. ¿Quién cree que se lo gana? A ver, ¿quién cree? ¿Será Pila? No. ¿Será Carolina Dourcel? No. Ella. Se depende. El premio va para... ¡Gaby Espino! ¡Aquí, aquí es todo! ¡Aquí, aquí es todo! ¡Aquí, aquí es todo! En todo lo que hago, apoyándome, mi carrera, apoyándome siempre ahí conmigo. Yo digo que son mis acompañantes del camino, siempre están ahí conmigo en las redes sociales y en todo lo que hago. Gracias. Gracias por este premio. Al regreso, ¿cuál será la novela del año? De la telenovela del mundo, Santa Diabla, que por cierto, he escuchado que la novela está buenísima y que la protagonista es súper buena actriz, es bellísima, simpática y sobre todo sencillita ella. Damos la bienvenida a mis compañeros, Carlos Ponce y Jimena Duque. Lo bueno, bueno, lo malo, malo. Exactamente. Buenas noches, Miami. Bueno, llegó el momento más esperado de la noche. El premio a la novela del año. Tanto los actores como los televidentes vivimos intensamente las historias de los personajes que nos acompañan noche tras noche, haciéndonos sufrir con sus penas y alegrándonos con sus triunfos. Así es. ¿Cuál es la novela que el público votó como su favorita? Conozcamos las finalistas. Santa Diabla. Novena del año. Pasión de vida. La patrona. Bueno, y el premio a la novela del año se lo lleva. Felicidades a la patrona que esta noche arrasaron con todos los premios. Y bueno, al artista que viene a continuación prácticamente lo hemos visto crecer ante nuestros propios ojos. Lanzó el primer álbum a los 17 años y desde entonces ha evolucionado del bambino al patrón. Estrenando su más reciente éxito con ustedes, Tito de Domingo. Mira esta noche de ganarles heroínas, defensas, parecidas y aquellas que comienzan a filar. Parejas perfectas, sexismos, villanas, villanos y hasta menos, menos. Tu voz, tu voto, tu mundo. Hasta el 2014. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.